10 gatilleros encapuchados ingresaron a una casa para levantar a dos jóvenes y se los llevaron en un automóvil sedan gris y una camioneta tipo pick up. La abuela de ambos se encontraba en el lugar por lo que presenció el crimen. Debido a esto quedó en estado de shock y tuvo que ser trasladada a recibir atención médica. Esto ocurrió en la colonia San Juan de Dios de Guadalajara. Sobre el paradero de los jóvenes no se tiene mayor información. Ladrones armados arribaron a una parada del camión ubicada en el fraccionamiento Sima Serena de El Salto. Cuando uno de los asaltados intentó resistirse al crimen, los sujetos le dispararon dejándolo sobre el asfalto. Según testigos, los criminales se habrían movido a una segunda parada donde habrían disparado a otra persona que también intentó resistirse al asalto diciendo que solo traía lo de su pasaje. Autoridades municipales confirmaron que uno de los agredidos murió en el lugar. No obstante, testigos en el lugar afirmaron que las dos víctimas fallecieron. Un hombre de 44 años murió luego de que dos pisos de su vivienda le cayeran encima. Los hechos sucedieron en la colonia Postescuates de Guadalajara, zona donde bomberos zapatíos y elementos de protección civil trabajaron durante una hora para poder localizar su cadáver. Informo para tu noticiero, Sofía Mendoza.